El campeón desata un ataque brutal con el instinto y ferocidad de una vez que se apague Fue tonto bajar la guardia cuando sonó la campana ¡Estoy curioso! ¡No podría dejar de golpearlo aunque quisiera! ¡Mack ganó a Chiapena si puede protegerse de la tormenta de golpes! ¡El campeón lo hace retroceder! No puedo dejar que me empuque a las cuerdas ¡Eso le pasó a Chiqueta! ¡Sendo lanza un golpe destruyendo la guardia del retador! ¡No puedo bloquearlo! ¡Estoy pasada! ¡Llanza un izquierazo y enfrenta al campeón! ¡Fuartieras, Huayanas! ¡Es un saludo que han hecho si no podemos alcanzar los detalles! ¡Pase un entrecato de andro y chiquito! ¡No! ¡Porque no se encuentra su que los peor y se garante la medalla! ¡Los otros que vos mandan los pies! ¡Eso no se va hasta el final! Eso es una amasada de todo, pero se pereza el medio. Si no es un discípulo, me parece un desigual. Está listo, no se hace nada. El criminal cop, killing hiphop, feeling a minimal swap. Tengo un desconto de la cuarta. Te voy a ver, pero se prevé. Si, el bájeo es campeón. La gana, ¿es un bájeo? Es un bájeo de 50, vengan a la cuarta. Es un bájeo, yo lo de 40. No, no! No, 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 no. ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡Toma esto! ¡No sabes quién soy! ¡No! ¡No te pierdas! Los dos dos secores conectan golpe y golpe. ¡Ya la gente nos hace retroceder a la música! Solo para estos trastos de la parte del centro de mí e inevitablemente... ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas! ¡No te pierdas!